Atención, atención, mucha atención, se activa una alerta sísmica para Puerto Rico, somos informativo mundial y traemos las noticias más importantes de todo el planeta. Más de 100 sismos han azotado a Puerto Rico y sus alrededores en los últimos días. Afortunadamente, no hay amenaza de tsunami, ni tampoco víctimas ni daños que lamentar. El último sismo ocurrió a la 1 y 7 del 9 de agosto y tuvo una magnitud de 3.3 a una profundidad de 16 kilómetros según la OSGS. Pero de los 110 movimientos telúricos que han azotado el área en las últimas semanas, 13 ocurrieron en las últimas 24 horas y la mayoría se han concentrado en la parte suroeste de Puerto Rico según la entidad. La meteoróloga de WAPA TV, Ada Monzón, a través de sus redes sociales, dijo que desde el viernes 5 de agosto hasta ayer lunes 8 se han registrado 95 movimientos telúricos. Esto posiblemente se atribuye a la llamada falla de Montalva, la misma que sigue en estudio según los geólogos de Puerto Rico. Esto preocupa bastante que en menos de cuatro días Puerto Rico haya sido golpeada por más de 100 temblores. Estos sismos no están lejos del epicentro y puede ser el punto inicial de un fuerte terremoto. Recuerden que ocurrió uno bastante fuerte en el año 2020. Ese fue de 6.4 y creó daños extensos en Puerto Rico, incluidas fallas eléctricas generalizadas en gran parte del país. Este enjambre de terremotos comenzó aquí en diciembre del año 2019 y los disturbios han continuado desde entonces. Estos terremotos están ocurriendo cerca del borde del norte de la placa del Caribe, una placa tectónica mayormente oceánica que suyuce con América Central y el mar Caribe frente a la costa norte de América del Sur. La placa del Caribe limita con la placa de América del Norte y la placa de América del Sur, la placa de Nazca y la placa de Costco. Como ven ustedes, es una subducción entre varias placas que puede desencadenar y rebosar la energía en cualquier punto. Los bordes de esta placa albergan actividad sísmica continua, incluidos terremotos frecuentes, tsunamis ocasionales y a veces incluso erupciones volcánicas. Afortunadamente, los terremotos por ahora han sido lo suficientemente moderados como para no crear tsunamis, el más fuerte del 3.1. Pero este enjambre tiene dos vertientes, o libera energía de manera fluida o es el preámbulo de un gran sismo en Puerto Rico. Pendiente las Bahamas, el Caribe y la costa este de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo reporte, somos Informativo Mundial. No olvides suscribirte, darle like y comparte por supuesto esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!